La exposición Paseo Matemático al Andaluz llega a Argel como primera etapa de su gira internacional. La muestra suma arte, matemáticas e historia para explicar de manera interdisciplinar el rico patrimonio andalusí en España. A través de 24 paneles con monumentos como la Alhambra de Granada, la Mezquita y Sinagoga de Córdoba, el Real Alcázar y la Torre del Oro de Sevilla, el arte, la ciencia y la tecnología se fusionan para explicar de manera sencilla los patrones geométricos que aparecen en sus paredes y que son más que simples motivos decorativos. Así lo explica el director científico de la muestra, Álvaro Martínez Sevilla. Las matemáticas, estudiando el patrimonio andalusí, nos informan de un lado de cómo ha sido construido este patrimonio, es decir, de los aspectos funcionales, por ejemplo, cómo han sido construidas las cúpulas de nervios cruzados o cómo han sido construidos esos paños o esos mosaicos, pero también nos informan de otro lado de los aspectos decorativos, cómo se ha hecho la decoración e incluso un tercer aspecto que son los aspectos simbólicos. La muestra, que ya ha recorrido ocho ciudades españolas, estará abierta en la sede del Instituto Cervantes de Argel hasta el 14 de marzo.